Para este partido, en el club temen que se pueda vivir un Frankfurt 2.0. ¿Recordáis la eliminatoria contra el Eintracht de Frankfurt, donde el Camp Nou se llenó de aficionados alemanes? Pues en el Barça, y lo han manifestado en alguna reunión interna, tienen miedo de que, aunque hay controles a la hora de vender entradas y comprarlas, puede haber muchos aficionados portugueses, porque el Oporto ha agotado las entradas para su afición en poco rato. Sí, sí, un poco más de una hora. Y hay muchas a la venta en el Estadio Olímpico de Montjuic, con lo que internamente ya han manifestado los dirigentes del club, que habrá que estar muy alerta para evitar un Frankfurt 2.0.